Una niña murió en las instalaciones del Hospital San Vicente, Fundación de la Ciudad de Medellín, que según dictamen médico, ingresó a dicho centro asistencial al parecer con una hemorragia cerebral, lesiones en las piernas y hematomas en la frente. El caso corresponde a una menor de 29 meses de edad, la cual desde el día 27 de abril había sido llevada a la unidad intermedia de Santo Domingo. Esta menor presentaba algunos rasgos de unos traumas, golpes, quemaduras. La menor era natural de Quigdó, Chocó y residía en el barrio Granizal de Bello. La encina legal aún no determina cuáles fueron las causas de la muerte, ya sea que la menor haya sufrido de maltrato o haya tenido un accidente, como lo afirman sus familiares. Se establecen dentro de la investigación. Lo que es claro es que es una niña de 29 meses y presenta unas heridas que no corresponden al estado físico en que tiene que estar una menor de esa edad. La Fiscalía asumió la investigación de este caso.